saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano también te estaré dejando mi cuenta de instagram por aquí para que vayas y me sigas empecemos con las noticias bueno mi gente hay problema entre la relación de yomel el meloso y la perversa pues resulta que ahora están diciendo que la perversa sostiene una relación amorosa con nino freestyle pues dice yomel el meloso nunca hagas lo malo para hundir a alguien porque puedes terminar hundiéndote a ti mismo me quieren ver un poloche o conchando yo tanto que te llevaba y tú con tu exadema adentro muchachita yo me el meloso hizo esta publicación pues un seguidor llamado julio soriano 20 le deja este comentario usted lo que es un buen venado y privando en tigre como tú mismo dice rana reine te están quitando el bélico de la prevel pues yo me el meloso le responde como te quitan algo tuvo taste será que se lo encontraron yo me el con este comentario quiere decir como que fue el que dejó a la perversa y nino freestyle se la encontró yo me el meloso y la perversa al parecer que terminaron su relación si no es buscando sonido yo me el meloso hizo esta publicación donde dice internacional joven rico y famoso y soltero pues la perversa al ver esto hace una publicación similar veamos soltera de oro ella siempre el final con mis vestuarios supuestamente ellos terminaron según ellos pero para mí que es buscando sonido déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esto que está pasando entre yo me el meloso y la perversa bueno mi gente realmente yo no creo en esto que está pasando ahora porque lo hicieron una vez para buscar sonido donde un supuesto primo estaba bailando con ella y yo me el meloso se puso celoso supuestamente pues era todo totalmente falso y era para buscar sonido hasta aquí este pequeño vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte a este canal compartir este vídeo con tus amigos y nos vemos en la próxima